El cargo que ocupo es la Jefatura de la División de Gestión Regional Norte. División Regional de Gestión Norte. División de Gestión Regional Norte. ¿Eso implica tres departamentos de contenido? Sí, a Manvay, Concepción y San Pedro. Bueno, y puede hacernos un resumen del trabajo que le toca, ingeniera, de lo que ha sido este 2023. ¿Qué podemos destacar? En el 2023 tuvimos un avance muy importante, principalmente en el área de distribución, ya que a nosotros nos toca el área de distribución y la parte de comercialización. ¿Por qué digo en el área de distribución? Porque hicimos varias obras, varias mejoras en todo lo que es la división. Tuvimos demasiadas inversiones y eso se nota en la calidad de servicio y demás. Pero no así, no pudimos repuntar mucho en el tema comercial porque seguimos con un altísimo índice de morosidad y demás. Nosotros tratamos de buscar de todas formas el tema de los cobros y demás, pero no estamos... Se hace promociones, pero hay poco interés. Hay poco interés, hay poco interés. Lastimosamente tenemos que seguir con los cortes y seguramente que tendremos que ser más agresivos ahora con el tema de los cortes porque si bien aumentó un poco la recaudación en estos días de fin de año, que es donde más hay plata teóricamente, ¿verdad? Por el tema de aguinaldo y demás, no llega así a llenar las expectativas, digamos, ¿verdad? Con eso teniendo en cuenta también la promoción que tenemos. Entonces, ni con todas las promociones y que con todo lo que implica diciembre, diciembre, que hay un poco más de circulante, ¿verdad? No llegamos a llenar las expectativas o no bajamos mucho el índice de morosidad. Eso se debe a que hay una falta de interés o deja de eso, quizás el paraguayo no tenga el poder adquisitivo. ¿A qué conclusión llegan ustedes en general? Yo no sé si no tenemos el poder adquisitivo, ¿verdad? Porque si tenemos para comprar el aire y no tenemos para... O sea, que si tenemos para comprar un aire, tenemos que prever también que tenemos que pagar el consumo, ¿verdad? Porque a nivel América, Latinoamérica, digamos, ¿verdad? Tenemos el costo de la energía más barata, ¿verdad? Entonces, es cuestión de no querer acercarse, no malo, entonces. Yo creo que vamos dejando un poco, ¿verdad? Vemos otras cosas y en cuanto no llegamos nosotros y no hacemos los cortes, prácticamente no se acercan, ¿verdad? Y se ha mejorado mucho el tema de avisar, ¿verdad? Porque hoy en día en el celular te viene en el mensajero, en el cajero, así como se dice, avisándote que ya se venció tu factura y posteriormente al acercarse a la agencia está la computadora que te imprime la factura. O sea, que todas esas dificultades que se tenía antes se han superado. Sí, de hecho que la ANDE trata, tiene políticas de nuevas innovaciones y demás, ¿verdad? De tratar de facilitar al cliente, el acercamiento al cliente, ¿verdad? Y ya hace un tiempo venimos innovando con relación a eso, ¿verdad? ¿El aplicativo también funciona de maravilla? El aplicativo funciona de maravilla y el tema de la vinculación de los números de teléfono, los que no están recibiendo aún sus mensajes, ¿verdad? Porque eso pues nosotros solamente cuando el cliente se acerca o le hacemos alguna operativa es donde vinculamos el número de teléfono para que pueda recibir los mensajes, ¿verdad? Finalmente, también hay clientes que tienen un costo mínimo de pagar, creo que es la factura económica, ¿verdad? Tarifa social, eso es para gente que consume hasta... ¿Eso sigue vigente? Sigue vigente, sigue vigente, pero es prácticamente para gente que tiene una heladera, o sea que poco consumo, ¿verdad? Hace 300, 300 y 300 kilowatts y una llave de 1 por 16, ¿verdad? Miradera.